Soy Lorena Muñoz, directora de cine, de unas cuantas cosas, algunas mejor no recordar. Bueno, este festival para mí es muy importante porque participo en este festival desde el año 97, creo, 98. No me acuerdo exactamente cuál fue el año en que se volvió como a reeditar el festival. Estuvo un tiempo dormido y se despertó de nuevo más o menos para esa fecha. Así que hace unos 20 años que vengo al festival, desde distintos lugares, fui jurado del Working Progress, fui jurado de la competencia oficial internacional. Ahora soy jurado del premio Cignis, así que muy contenta. Bueno, también vine como estudiante de cine, por ejemplo, que me acuerdo que me becaron y pude venir y estar unos días del festival. Es como muy importante para mí porque lo siento muy cercano y forma parte de mi haber, de mi historia, de mi cultura. Me encanta este festival.